Por aquí pasó mi amor, aquí fue donde lo encontré Si hasta el trébol floreció, por donde pisaron sus pies Sos el día, sos el sol, un cero del atardecer Y en mis sueños de canto, radiante luz de amanecer No me mates con desdén, niña, no me causes dolor Queridos amigos, bienvenidos al Folclore En 1237, domingos en la televisión argentina, la Casa del Trovador Un sentimiento, hoy en la Plaza Central de la Ciudad de Pilar ¿Por qué aquí? Porque el domingo 18 de agosto Vuelve la Casa del Trovador en vivo a Pilar Será en el año del 46 aniversario del Club Central Córdoba Allí estaremos en el Salón Fermín Baile Folclore y Humor Y hoy en la Casa del Trovador, los artistas de provincia La provincia de Santiago del Estero, la provincia de Santa Fe La provincia de Buenos Aires y nuestra provincia de Córdoba Por supuesto, el Tero Ponzi y los del montón Desde Rafael a Santa Fe Adrián Maggi desde San Andrés de Giles Provincia de Buenos Aires David Argañarás, el profe, desde Santiago del Estero Y nuestra Córdoba con los Ferrari y Jean Carlos Desde el Teatro Real, Carlos Martín Rolán Y la apertura musical del programa con estos cordobeses Que así nos cuentan por qué se armaron los cuatro del Suquía Y cómo se armaron los cuatro del Suquía Soy de Córdoba Soy de Córdoba, señores Traigo un río en mi garganta El misterio de mis sierras Y unas cuantas serenatas Pa' mi negra, mi alma entera Pa' mi gente canto zamba Alegría, alegría, alegría trae el camino Cuando estoy volviendo al pago Si allá me espera mi vieja Y el abrazo de un hermano Un cielo lleno de estrellas Ya sueño que voy llegando Soy de Córdoba, señores Un orgullo para mí Soy campeón de madrugada El oficio que elegí Soy de Córdoba, señores Un orgullo para mí Ay, no más Eso, mi Córdoba, querida Con los cuatro del Suquía Sueños trae mi guitarra En poesía hoy florece No hay tristeza que sea grande En el canto de mi gente Frente en alto, siempre al frente No callando lo que siente Ya me voy de este lugar He dejado mi semilla Si la riega, siempre crece Así lo dicta la vida Derrame mi corazón Esta copia en mi partida Soy de Córdoba, señores Un orgullo para mí Un orgullo para mí Un orgullo para mí Un orgullo para mí Soy cantor de madrugada El oficio que elegí Soy de Cordoba, señores Un orgullo para mí Industrias de Aguas Unión, junto a usted Teléfono 523-0777 Escuela de Música de Sadaik Clases gratuitas de acordeón a piano Bandoneón, armonía y composición Con orientación popular Profesores Víctor Escabuso Y Ricardito López Continuamos en la Casa del Trobador Con un amigo, el doctor Julio César Acosta Directamente desde su clínica Aquí en calle Mariano Moreno 47 En Córdoba Capital ¿Cómo le va doctor? ¿Cómo anda usted? Hola Ariel, un gusto Bueno Doc, las preguntas siguen llegando Y este caso es el de Gonzalo Del Cerro de las Rosas Que nos pregunta lo siguiente Doctor, ¿usted también opera con láser Problemas de boca? Porque estoy desorientado Ya que algunos me dicen Que esto lo hacen los odontólogos Otros me dicen que lo hacen los otorrinos Laringólogos Tengo un tumor en el borde de la lengua Y es maligno Ya me hicieron la biosea Bueno La boca Es una cavidad Que Corresponde Por supuesto A los otorrinolaringólogos También corresponde A los odontólogos Y también corresponde Por supuesto Al especialista De cabeza y cuello Es decir Ese paciente Puede ser operado Con cualquiera De Las tres Especialidades ¿No? Muy bien En general Los procesos tumorales De la base De la lengua Este Son producidos Muchas veces Por reflujo Gastroesofágico O a veces Por traumatismo Cuando Por ejemplo Se golpea El paciente Con un hueso Que traga Etcétera Etcétera O sea De causa traumática Pero acá En el borde De la lengua Y cuáles son Las causas Que traumatizan El borde De la lengua Por ejemplo La mordida Reiterada Cuando Por ejemplo El paciente Tiene Prótesis O el paciente Directamente Tiene una Macroglosia O sea Una lengua Muy Robusta ¿No? Y Y se golpea O cuando Hay prótesis Que no Han sido Bien lograda Y que con El gancho De la misma Este O alguna De las demás Estructuras La van golpeando Produciendo Primero Una inflamación Y luego Una úlcera Que eso Se transforma En tumor Maligno Nosotros Con el láser Hacemos Una resección Por supuesto Siempre Por fuera Del tumor Este Tratando De que no Quede Resto En general No lleva Puntos Este La incisión Es muy precisa Y vamos Cauterizando En el mismo Momento De la intervención Es decir Esto es muy Amplio Pero Si 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 Operamos Este Cualquier Patología Que haya En Este En boca Este Incluso En cía Pero En lo único Que no nos Metemos Es En la parte Dentaria Acosta Centro Privado Nariz Garganta Y Oídos Único Centro De cirugía Por láser En Otorrinolaringología De la provincia De Córdoba Autorizado Por el Comité Nacional Mariano Moreno 47 Córdoba Concurso Pinte Su Escuela Una acción Social Solidaria Conjunta De la Casa Del Trovador Y Terzo Ave Estos son Los establecimientos Educacionales De la semana Escuela Nicolás Avellaneda Paraje Punta del Agua Localidad Malagueño Departamento Santa María Provincia De Córdoba Firma la nota Su directora También recibe La pintura Esta semana Escuela General Manuel Belgrano Calle General Paz Ciudad de Oliva Departamento Tercero Arriba Provincia De Córdoba Firma la nota Raquel Airigoyen Directora Este martes 30 de julio 20 horas Centro Cultural La Piojera Celebramos un nuevo aniversario Del natalicio Del Chango Rodríguez Invitados Los de Alberti Pablo Lozano Giselle Torino Los Auténticos De Córdoba Hugo Danglada Juan Bautista Córdoba Nueva Queco Garay Entrada Libre Y Gratuita Estamos en el Departamento Colón Y en el Anfiteatro José Hernández Escenario Martín Fierro El campo de la jineteada Bueno Y el joven amigo El que empezó De muy pequeño Acomodando sillas Y que Sigue siendo el presidente Del festival ¿Cómo estás Nicolás? Hola Juan ¿Cómo estás? Muy buenos días Muy buen mediodía Para todos Gracias por venir Visitarnos Siempre es un placer Y un orgullo Verte por este festival Hace mucho también Que estás en el festival Así que Y cada año Seguís apostando Y acompañándonos Así que en nombre del festival Agradecerte por todo lo que haces Por esta institución Que es tan noble Que es para los chicos Y que en enero Genera tanto movimiento En nuestra provincia de Córdoba Bueno Y cada vez que vengo Me encuentro con novedades Me encuentro con obras Sí La verdad Cuando empezamos Este proceso Esta presidencia Nos propusimos Hacer muchos cambios En el festival Y año a año Escuchando a la gente O mirando Que dicen las encuestas Para seguir progresando Y que la gente En cada enero Vive una experiencia En el festival Con las mejores comodidades Estamos haciendo obras Estamos haciendo obras Bajo las tribunas De lo que es el festival Poniendo lo que es todo Cemento Y adoquines Para que en las noches El festival Cuando nos toque lluvia O por ahí nos toque Una mala noche O una tarde Tengamos accesibilidad También para lo que es La parte descapacitado Y la gente Lo pueda disfrutar Al festival Aunque llueva Y no esté en el barro Bueno Son obras que Las tenemos pendientes Siempre vamos priorizando Los baños Priorizamos las entradas Priorizamos las boleterías Bueno Ahora tenemos otra obra Y tenemos proyectada también Otras obras Que es un museo Del festival Con otro local comercial Soble y Cleto Peña Eso también es para darle Mayor continuidad Y bueno Una sorpresita en la punta Que es una plaza Donde tenemos una idea De traer el monumento Al jinete Trasladarlo Para que quede todo acá En este mismo entorno Y que los jinetes Que han pasado por el festival Puedan sacarse una foto Los días del festival Y poder recorrerlo Esa es un poquito La intención Y bueno También hemos hecho Modificaciones en el escenario En las pulperías En los palenques En todo lo que es La parte de corrales Para seguir mejorando Año a año Y que realmente Sea una verdadera experiencia El festival arrojó Una utilidad De 10.372.926 pesos Impensado Impensado Porque El antes del festival Era impensado Un año atrás Cuando hablábamos Con los presidentes De cooperador En las reuniones Que hacemos mensualmente Donde Le explicamos Y le contamos Todo lo Cómo viene el festival Cómo se está armando Nosotros mismos El año pasado A esta época Pasamos de un dólar Al doble Cuál Se nos hacía Pensar Pensar Qué iba a pasar En enero Las contrataciones Todo Las valores de entrada Si la gente iba a venir Porque uno hace un espectáculo Para la gente Y bueno Y después cuando pasó el festival Que la gente Cada noche Veíamos que más gente venía Pasamos Tenemos las encuestas Que nos marcan Que hemos crecido En cantidad de gente Por noche Y después que nos tocaba Suspender Por la lluvia Un jueves Cuando nos amargamos Pero bueno Sigue siendo un festival Para la gente Trabajamos para la gente También trabajamos Para las escuelas Pero bueno Estamos muy contentos Con ese número Que arrojó Hasta el contador Mismo me decía Estoy sorprendido Por lo que generó Cuidamos minuciosamente Los costos Esto también Es gracias a ustedes A la prensa A los artistas A la parte de producción A la parte técnica A tropilleros A las medios de prensa A todos los que se sumaron A su granito de arena Y entendieron Que necesitamos más que nunca Que nos apoyen Para hacer el festival Que no aumenten su caché Que nos sigan sosteniendo El precio Del año pasado Del ante año pasado Bueno Eso creo que hizo Que el festival Se pueda hacer Que podamos sostener Una entrada económica Y que vengan a vivir Una experiencia Y bueno Y que pueda arrojar Ese número Que es sin duda Para las 20 escuelas Asociadas Más de 10 millones 300 mil pesos Es un número Que hoy es Impensado en una institución Y bueno Nosotros nos sentimos Orgullosos De la comisión directiva Por lo que generamos Y por eso cada año Le ponemos mucha más energía Para que cada año El festival Siga creciendo Y que esa gente Que viene en enero Pueda disfrutar Sin duda De que cada noche Sea irrepetible Y vengan a vivir La experiencia Siga sumaria Desde milenios Dormía el genio En la botella Pensando un día Quizás podría Librarse de ella Detrás del vidrio Veía el cielo El sol La luna Y las estrellas Soñando siempre Con los favores De una doncella Como en los libros De cuentos Una hermosa mujer Al final La destacó Y en el instante Siguiente Aquel genio gigante Emergió Con voz de trueno Cantante Aisonante Tres deseos Le concedió Pero la hermosa mujer Uno solo le pidió Aquella hermosa mujer Solo uno le pidió Solo uno le pidió Solo uno le pidió Ella pidió Sexo 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 Y el genio Nada 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 Al haber pasado Tanto tiempo En la botella Su magia Estaba Debilitada Ella pidió Sexo 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 Y el genio Nada 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 Al haber pasado Tanto tiempo En la botella Su magia Estaba Debilitada Eso Con las mujeres No hay genio Que valga Con las mujeres No hay magia Ni poder Un caballero No debe entenderla Solo escucharla Sin tratar De complacer Que una mujer Es una mujer Ella pidió Sexo 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 Y el genio Nada 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 Al haber pasado Tanto tiempo En la botella Su magia Estaba Debilitada Ella pidió Sexo 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 Y el genio Nada Nada Al haber pasado Tanto tiempo En la botella Su magia Estaba Debilitada ¡Eso! ¡Eso es una fiesta! La Casa del Trovador, la fiesta cancionera de la ciudad y el campo y quiero saludar al presidente de la Comisión Directiva del Club Central Córdoba, Emanuel Gonela. Con ellos estaremos el domingo 18 de agosto. Seguimos compartiendo nuestro programa y saludando a la comunidad de malagueños que siempre participan de nuestro programa y desde luego también al Ejecutivo Municipal, a Pedro Cocosiares, el Intendente, que permanentemente acompaña y apoya con su gestión La Casa del Trovador. Un saludo también para los trabajadores de edificio, el Suter y H, porque hemos tenido o tendremos en el programa el saludo de Hugo Fernández y los ecos del Día del Padre del Suter y H, Córdoba. Seguimos compartiendo La Casa del Trovador, un sentimiento. Mate amargo sos mi hermano, que entibias la soledad. Porque amargueando endulzás las horas de los paisanos. En el hueco de la mano con la bombilla parada, a tu pancita cargada de hierba y agua presiento, siempre sobran argumentos pa' empezar una mateada. Símbolo de la amistad y de la familia unida cuando la hija querida le alcanza un mate al papá. Cuando la esposa quizás se le ofrece a su marido como un beso o un cumplido, por su sacrificio diario y por traer el salario pa' ver los hijos crecidos. Si voy a salir de viaje, ¿qué es lo primero que cargo? Las cosas del mate amargo y después el equipaje. Por más que salga de raje, siempre lo llevo conmigo, porque el mate fue el testigo de charlas y discusiones y vio parir mis canciones, porque el mate es un amigo. Cuando conocí el amor y eran felices mis días, fue la mejor compañía con su exquisito amargor. Cuando después el dolor invadió mi corazón del brazo de una traición de quien menos lo esperaba, ahí mapeando lagrimiaba los versos de una canción. Pasa el tiempo y la distancia, se lleva penas y estorbos y el mate con cada sorbo me trae recuerdos, fragancias o más de una circunstancia que no olvidaré jamás. Me trae a mi padre acá, mateando solo las casas y hoy cada día que pasa yo lo extraño más y más. Especial pa' una mateada viendo un amigo enfrente con hierba y agua caliente no se precisa más nada. Ni en mis peores temporadas el mate me ha abandonado cuando anduve complicado, seco de vientre y bolsillo fue el mate un manjar sencillo aunque estuviera lavado. Con él no tengo secretos si sabe todo de mí sabe cuando estoy feliz o cuando estoy en apretos si en un problema me meto, lo medito con paciencia mateando busco la esencia y me ha pasado muchas veces que su ronquido parece ser la voz de mi conciencia. Ahora que ya pinto canas y los golpes de la vida me abrieron varias heridas sigo peleando con ganas. Siempre empiezo mis mañanas tomando mate primero y al pasar por el garguero sos una caricia al alma contigo encuentro la calma mate amargo compañero En la Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia renovamos día a día nuestro compromiso con el afiliado y su familia brindamos más y mejores servicios a través del área gremial y de nuestra obra social o SADEF ofrecemos también asistencia legal y en los centros de salud de todas las sedes de la provincia la mejor atención profesional dándoles las respuestas más adecuadas que el afiliado necesita continúa a toda marcha la construcción del edificio donde funcionará la Escuela de Formación y Capacitación Profesional en Boulevard Ilia 218 de Córdoba Capital Seguimos transformando en realidad el gran complejo hotelero en la ciudad de Mina Clavero Estamos en Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Jesús María, Córdoba Capital y la nueva sede en la ciudad de Río Tercero Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia David Cardoso, Secretario General ASTF, Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia Ituzangó 444, teléfono 422-0650 gira- Caf Finariadores delichulle Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia CO ول Want a tibajadores deышπουil ahorita mucho ex infectious Bailar de chacarera, bajo este cielo estrellado, a donde comulga los bómbolos, los vientos y el sachallo. Se viene otro zapateo, ya dormía hasta la noche, sobre la espuma del río, en la sala de unos chocos, para no morirse de frío. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, y el rango de descontarte lo mucho que te ha añorado. Nos reunimos un grupo de gente, como la que hoy está compartiendo acá, en este lugar tan lindo y tan preciado para nosotros, que en una época fue un sueño, y que hoy podemos disfrutarlos y organizar estos eventos, como tantos que hacemos durante el año. Todo esto se hace con esfuerzo y con el acompañamiento de ustedes, porque de nada serviría que tengamos sueños, voluntad y ganas, si no somos acompañados o no nos ponemos codo a codo todos juntos para lograr lo que hemos logrado hasta hoy. Y yo veía ese afiche que está acá a los costados, donde hay un edificio donde un día le pusimos un sueño. Y yo no sé si es que Dios nos acompaña, seguramente que sí, pero tenemos la suerte y la bendición de que todos los sueños se hacen realidad. Y siempre trabajamos y siempre tenemos un sueño y siempre tenemos un camino por recorrer. Y en ese camino estamos involucrados todos, los compañeros, las compañeras que están a la par y que trabajan todos los días para que nosotros podamos, de alguna manera, llegar a cumplir los sueños que tanto queremos. Yo les quiero decir feliz día a todos los padres, a los que lo tienen, y también disfrútenlo hasta el último día porque yo creo que es lo más lindo que nos ha dado Dios junto con nuestra madre. Y los que no los tenemos, nos quedamos con el recuerdo de los momentos vividos con ellos, tan felices y todo lo que nos dieron para llegar a ser hombres. Muchas gracias, felicidades, sigamos adelante, no nos caigamos, vamos todos juntos que juntos vamos a lograr todos nuestros objetivos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Bésame cariñito! ¡No te mandas mi silo mate! ¡Bésame suavecito porque tus besos son! ¡Gracias! ¡Bésame corazón! ¡Bésame suavecito! ¡Escuchas el taxi, taxi, taxi! ¡Dame mi corazoncito, me hagas sufrir más! ¡Bésame cariñito! ¡Adiós! Nuevo Centro de Salud en San Nicolás, Plan Aurora. Y PEM 408, Villa San Nicolás. Cocos y Ares agradece el apoyo y confianza de sus vecinos porque malagueños somos todos. Tercer Festival del Payador en Villa de María de Río Seco. Domingo 28 de julio, 10 horas. Hipódromo Municipal Villa María de Río Seco. Homenaje a Gustavo Guichón. Encuentro de tropillas. 50.000 pesos en premios. Actúan Manceros Santiago de Leocadio Torres. Bailanta Chama Mesera. Reconocimiento al doctor Julio César Acosta, padrino del festival. Seguimos compartiendo en Tinoco. Nos visita un hombre que decidió hace un tiempo con un grupo de personas invertir en Tinoco en una reproductora de pollitos bebés. Él es Leonardo Bertuccioli y es un poco el presidente de esta Pontevedra Sociedad Anónima. ¿Cómo va? Hola, sí, muy bien. Estamos acá muy contentos con la reconversión de parrilleros a reproductoras. Y bueno, apostando, siguiendo apostando al país. ¿Y a esta comunidad, a este lugar? Sí, por supuesto. La verdad que con el apoyo del intendente que nos dio todas las manos para instalarnos acá, no es mucho posible. Nosotros estas granjas que eran de parrilleros lo estamos transformando y los días de verano, los días de lluvia, se nos complica mucho la entrada del alimento y el transporte del pollo ya para faena, ¿no? Bueno, y esto genera también mano de obra a mucha gente del pueblo. O sea, me decía, Gustavo, que no queda mucha mano de obra. Eso significa que ustedes están conteniendo una cuestión social también. Sí, sí, totalmente. Hoy en día nosotros los pollos los mandamos a faenar a un frigorífico que está acá cerca, que ahí trabajan 10 personas más o menos de Tinoco. Y acá están trabajando 4 o 5 familias. Y hay 2 o 3 familias más también que están en otras granjas. Y con la idea es de acá en el futuro más o menos unas 30 personas más. La gracia, sé que han adquirido algunos terrenos más también para seguir ampliando esto. Sí, sí, unos predios ahí, son todos chiquitos, predios de 5, 10, 15 hectáreas que, bueno, que en el tiempo van a ser a donde se va a producir el huevo fértil para el pódito bebé. Bueno, muchas gracias. Leonardo Bertuccioli, Ponte Vedera, Sociedad Anónima. Patronales de Tinoco. Domingo 21 de julio. Misa, procesión en honor a su madre espiritual, Nuestra Señora del Carmen. Cierre Baile Popular con Martín Rolán Gelfo. Invita, comuna y pueblo de Tinoco. Y para la casa del trovador, con mucho cariño, este es el show de Prope. ¡Vamos, eso! Tengo un puñal en el alma, aunque yo diga que no, me quema como un madero ardiendo en mi corazón. Hay netos amores locos que no hieren al pasar y lo mata poco a poco con el filo su puñal. Tengo un puñal en el alma, no me lo puedo quitar, me lo clavo a una gitana que nunca pudo olvidar. Tengo un puñal en el alma, aunque yo diga que no, me lo puedo quitar, me lo puedo quitar. Para que te quedaras conmigo para siempre No te queso de cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te hice cuenta Y las palmas se rían Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No te queso de cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te hice cuenta Resultar o pasas Odita tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaba ¿De qué sirvió rogarte? Para que te quedaras Y rompe darte todo Cuando no me comunice a él Me vas a enseñar Te apuesto lo que quieras Te vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás sufrí de valor Te vas a acordar De todas esas camisuras Pero será vital de él Te vas a enseñar Porque un amor como este no es fácil de olvidar Y nadie sabrá De todas las cosas que yo a ti te hacía Me lo empeñaron En tener en mi corazón A quien no lo merecía Y la forma va a ser ¡Liva, diva, 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 diva! Es este artista que lo queremos Que se transformó en un cordobés por adopción maravilloso Nos trae toda su alegría, todo su encanto Y todo su swing sobre el escenario Vamos a escuchar Luz y Sombra Canta Jean Carlos ¡Ajá, já, já! ¡Ajá, já, já! ¡Ajá, já, já! ¡Ajá, já! ¡Ajá, já! ¡Ajá, já! ¡Ajá, já, já! ¡Ajá, já! ¡Ajá, já! ¡Ajá, já! ¡Ajá! ¡Ajá, já! 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 ¡Ajá! ¡Ajá, já! ¡Ajá, já! ¡Ajá! 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 Y para nosotros es un orgullo que esto permanentemente, como decía Tito, que es el que preside todo esto y el que lleva adelante lo que es la ornamentación y lo que es la festividad durante el año de la fiesta, porque no es poca cosa. Nuestra fiesta, como digo siempre, es una fiesta muy convocante, muy esperada y por sobre todo cosa muy religiosa con mucha fe. Y esta devoción y esta fe, por supuesto, se hacen de todo, pero él, con la gente, con la gente del Consejo Pastoral, es la que hace todo esto para que nosotros podamos tener un mes de julio de fiesta. Cuando digo un mes de julio de fiesta, porque la gente se prepara para esto, Juan, y se prepara con tanta devoción, con tanta fe, que a nosotros llena, a mí en especial, como presidente de Comuna, me llega mucha satisfacción. Juan, y un hijo nacido en este pueblo y que estamos permanentemente dándole el apoyo permanente a esto, que si en esta fe que tenemos, la verdad, que tanta fe, que tanto nos hace falta en estos momentos, esto está presente y latente. Así que, la verdad, Juan, estamos con el corazón lleno de alegría. Bueno, Gustavo, pero esto se acompaña también con una tarea de restauración, de pinturas, de una serie de requisitos que estaba reclamando la CAPID, que veo que van a estar prácticamente listos para el domingo 21, ¿no? Eso fue un comienzo de año cuando lo hablábamos con la gente del Consejo Pastoral, con el señor Padre Cura, el Padre Munir, de que, la verdad, nuestra iglesia, que tiene más de 200 años, nunca tuvo una restauración, o más allá de los mantenimientos que siempre se le ha dado, porque si vos venís al pueblo, lo primero que invoca y lo que ves es la iglesia, y la iglesia es bien mantenida. Eso hace un trabajo diario, como dije hace un rato, y el compromiso de cada uno. Pero más allá de todo eso, necesitábamos de que esta iglesia también tomara otro aspecto donde arquitectónicamente le estaba faltando, y que alguien viniera y nos dijera qué es lo que había que hacer para mejorar a todo esto. Y gracias a Dios tuvimos la suerte que la Secretaría de Cultura, hoy nuestra secretaria, que es Nora Vedano, los dio el ok y mandó el arquitecto Daniel De Marchi, uno de los arquitectos que tiene más de 40 años en estas cuestiones religiosas, y él nos dio la idea y de qué forma teníamos que restaurar y cómo mantener esto para que en el futuro esté de la igual manera. Porque acá no se trata de romper y hacer de nuevo, no, se trata de romper, pero hacer como está. Y nosotros queremos que se mantenga como está. 200 años pasaron, y esto tiene que tener, no 200, miles de años que se sigan manteniendo de la misma manera. Y bueno, logramos que desde el gobierno de la provincia los escucharan, y hoy estamos trabajando de hace un tiempo. Bueno, lo dijo todo Gustavo, lo acompañó Tito Londero. Tito, domingo 21, la gran fiesta patronal a partir de las 16 horas, misa y procesión, y luego el baile popular con Martín Rolán Gelfo, la casa del trovador en esta casa de todos, la casa de Dios de Tinoco. Patronales de Tinoco, domingo 21 de julio, misa, procesión, en honor a su madre espiritual, Nuestra Señora del Carmen, cierre baile popular con Martín Rolán Gelfo, invita, comuna y pueblo de Tinoco. El club Martín Ferreira de Malagueño cumplió 101 años y fue homenajeado por sus jugadores de fútbol retirados, y fueron acompañados por las distintas disciplinas deportivas, como volei, boxeo, bochas, el gimnasio, fútbol y patín, que próximamente estará representando en Santa Fe al club y también a la provincia. J.S. Hogar, San Martín 102, Malagueño, Carne San Cayetano, Santa Fe 273, Malagueño, Ucle Veterinaria, Belgrano 578, Malagueño, Nanos Vinoteca, Belgrano 202, Malagueño, Farmacia Zucchini, Belgrano y Santa Fe, Malagueño, Laranet, Santa Fe 222, Malagueño, Vidrios Lovero, Juan Manuel de Rosa 645, Malagueño, Farmacia San José, Francisco Ramírez 602, Malagueño, Municipalidad de Malagueño, obras que son progreso, patrulla preventiva Barrio La Perla, sede municipal San Nicolás, puesta en valor de la ex comisaría de Malagueño, Coco Seares agradece el apoyo y confianza de sus vecinos, porque malagueño somos todos. Seguimos compartiendo la casa del trovador uniendo pueblo, hoy desde la plaza central de Pilar, anticipando la vuelta del trovador a Pilar con los 46 años del Club Central Córdoba. Pero quiero desde acá saludar a mi tierra del Sanáez, a Río Segundo, porque Río Segundo y Pilar prácticamente son dos comunidades unidas por el río Sanáez, el río Segundo. El pasado sábado, ayer, cumplió 149 años de la fundación Río Segundo, la tierra del Sanáez. Un abrazo a todo ese pueblo que me vio nacer y a tantos amigos que allí tengo. Señores, nos vamos yendo. Estamos en el Aljibe grabando el programa Anticipo del Día del Amigo y nos vemos el próximo domingo. Este domingo que viene, patronales de Tinoco a partir de las 16 horas y el baile popular Carlos Martín Rolán Jelfo. Carlos Martín Rolán Jelfo, un heredero de Carlitos Pueblo Rolán, en la casa del trovador, desde la fiesta de las escuelas rurales de Tinoco. Para la gente de Canal 12... ¡Así, así, 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 así! ¡Va! Estamos conversando mi vecina y yo El pollo se cocinaba en el asador Estamos conversando mi vecina y yo El pollo se cocinaba en el asador Como esa vacupada Así, yo no sé qué Me pidió que le ayudara Y me dijo Mueveme el pollo, por favor 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 Mueveme el pollo, pistón y la azador Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo, quita un enlazador Así, así, así Y todos bailando ¿Con quién, Luchito? ¡Rolanazo! Así, vamos ¡Azúquita, azúquita, vamos! Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo, quita un enlazador Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo, quita un enlazador ¡Hey! 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 Así, así, así ¡Azúquita, vamos! Para toda la gente linda, para todos los bailarines Con todo, cariño Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo, quita un enlazador Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo, quita un enlazador Así, así ¡Azúquita, caballerosía! Y sigamos conversando Ay, qué situación Y yo no me carcajeaba por educación Y sigamos conversando Ay, qué situación Y yo no me carcajeaba por educación En eso llegó el marido Y loco se cambió Porque me pidió lo mismo Eso no, no me gustó Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo, quita un enlazador Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo, quita un enlazador ¡Hey! 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 Así, así Y todos movieron el pollo ¡Tipa, boom! Espectacular, che, espectacular